Bueno, vamos a repasar las operaciones con fracciones para tercero de eso. Tenemos aquí cuatro ejercicios preparados y vamos a usar el cerebro un poquito. Dos quintos dividido dos menos tres décimos. Como siempre, lo que tenemos que hacer es lo de dentro del paréntesis, ¿vale? Muy importante. Aunque esto no tenga denominador, lo tiene. Y es uno, solo que no se escribe. ¿Cómo se restan dos fracciones que tienen distinto denominador? Pues primero hay que hacer el mínimo común múltiplo. Voy a poner el principio y me voy a centrar en el paréntesis. ¿Vale? El mínimo común múltiplo es 10. Por tanto, si tengo que poner una fracción equivalente aquí, haría 10 entre 1, 10, por 2, 20. 20 décimos es una fracción equivalente al número 2, porque 20 entre 10 efectivamente es 2. Y la puedo operar con 3 décimos que tiene 10 en el denominador. Entonces, esto sería 2 quintos dividido 17 décimos. ¿Cómo se divide en dos fracciones? Multiplicando en cruz. Esto sería 2 por 10, 20. 2 por 10 partido 5 por 17. Yo prefiero no escribirlo para ver si puedo simplificar. Y efectivamente puedo simplificar porque 10 entre 5 es 2 y me queda 2 por 2 partido 17, que es 4 diecisiete agos. Y ese sería el resultado. ¿Vale? Otra forma de ver la división es 2 quintos por la inversa de esta fracción, que sería 10 partido 17. Efectivamente, si multiplico en línea me da lo mismo. Siempre tenéis que buscar la manera en que mejor os quedéis con las cosas. ¿Vale? Si no es una, será otra. Pero que se os quede para que lo podáis practicar. Ahora, otro ejercicio. Este también es facilito. 3 séptimos menos 2 catorceavos dividido 7 tercios. Lo primero que tengo que hacer es, como siempre, el paréntesis. Y en el paréntesis tengo que hacer el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de 7 y 14 es 14. Y el resto lo escribo tal y como está. Ahora, 14 entre 7, 2 por 3, 6. 6 catorceavos es una fracción equivalente a tres séptimos. ¿Vale? 6 menos 2, 4 partido 14, dividido 7 partido 3. Si multiplico en cruz sería 4 por 3, partido 14 por 7. ¿Qué se puede simplificar aquí? Si no lo veo directamente, lo que tengo que hacer es factorizar. 4 es 2 por 2, 14 es 2 por 7 y puedo simplificar un 2 con un 2. Y me queda 6 partido 49. ¿Vale? Siguiente. Este es más divertido. Algunos dirán que es más difícil. Por eso es más divertido. 2 séptimos menos 3 catorceavos. Bueno. Primero tengo que hacer el paréntesis. ¿Vale? Yo lo que hago es escribir el resto tal y como está. Y luego ya veré lo que hago con él. Pero me preocupo por un problema cada vez y lo resuelvo. El mínimo con un múltiplo de 7 y 14 es 14. 14 entre 7 es 2. 2 por 2 es 4. 14 entre 14 es 1 por 3 es 3. Queda lo mismo. Y ahora que tengo el mismo denominador puedo operar los numeradores. 2 menos 3 medios por 4 menos 3 es 1 partido 14. Y esto es 2 menos 3 partido 2 por 14 es 28. Esto no se puede simplificar. Y ahora tengo que buscar una fracción equivalente a 2 que tenga 28 en el denominador. ¿Cómo voy a encontrar una fracción equivalente a 2 si 2 no es una fracción? Recordamos que 2 es 2 partido 1. Si el mínimo múltiplo es 28 sería 28 entre 1 y 28 por 2 es 56. 56 menos 3 es 53. Quedaría 53 partido 28. Que no se puede simplificar. Y el último ejercicio es... Vamos a hacer 1 medio menos 1 tercio dividido 1 cuarto menos 1 quinto. Voy a hacer cada paréntesis por separado. ¿Cuál es el mínimo múltiplo de 2 y 3? Pues 6. Y de 4 y 5, 20. Fracción equivalente a 1 medio que tenga 6 en el denominador. 6 entre 2 es 3. Por 1 es 3. 6 entre 3 es 2. Por 1 es 2. Fracción equivalente a 1 cuarto que tenga 20 en el denominador. 20 entre 4 es 5. Por 1 es 5. 20 entre 5 es 4. Por 1 es 4. Así que me queda 1 sexto dividido 1 veinteavo. ¿Cómo se hace esto? Multiplicando en cruz. 1 por 20 aquí. Y partido 6 por 1 aquí. Y 20 entre 6 lo simplifico. Y queda 10 partido 3. Y tal es el resultado de las operaciones. 7. 12. 13. 14. 14. 15. 15. 15. 15.